Empezamos con A menor, para subir a Fa Y empieza así Es tan bonita Fa, tan rara, tan coqueta Y siempre tiene ganas, la menor de coger Me siento extraño, lo que hace me hace daño Pero lo aguanto por querer saber Cuantos besos le podrán Ahí sube a Sol menor En su cuerpo color miel Varios días desvelado, aturdido y mayugado Fácil lo pueden valer Una figura La idea es como Con el chiquitín Y cuerda libre, la primer cuerda libre Si me tienta con volverla a ver Sol menor Es seguro que lo quiera hacer Fa Varios días desvelado, aturdido y mayugado Fácil lo pueden valer La figurita de nuevo Varios días desvelado Varios días desvelado Varios días desvelado Varios días desvelado Varios días desvelado